Estamos en ello, te alejamos Buen contexto ese, la verdad ¿Verdad? Va construyendo No, me refiero a Sergio Ramos con un AK-47 Y de repente, Sergio Ramos, duda, duda, duda AK-47 Fuera Barres, cazado de viento ¡Fuego! 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 Si vas a tener que hacer los clips conmigo Porque te termino dando las ideas ¡Fuego! 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 ¡No dejéis que nos aborden! Vale ¿Te acuerdas cuando no me acuerdo quién dijo ¿Y por qué no lo destruyes y ya está? Es más rápido Lo... Ahora... Estamos agradeciendo... El no haberlo hecho ¡Soltadla por el viento! ¡Soltadla por el viento! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! Porque con todo lo... Lo... Lo ahorrado... Casi... Hacemos el barco entero Nos quedan por mejorar... Dos, tres cosas ¿Como? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, sí, sí, veas... Sí, sí, veas... Sí, sí, veas... ¡Cuántas cosas! Hacemos las soldaduras que más han tho ... y 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 ropa y azúcar madera y 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 a ver si llego a pillar para mejorar el mortero al nivel máximo porque es el arma más útil para los super barcos es el más roto mejor dicho vale Ahora tenemos cazapiratas detrás nuestra, así que nos cargamos los cazapiratas. Oh, una fragata, ok. ¡A toda vena, aguantará! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos! ¡Plegad la gavia! ¡Más vena! ¡A toda! Me encanta como antes tardaba un poco en hacer una fragata y ahora ha sido como... ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Yo pensaba que este era mío por... ...que no tenía que ir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Esto es un buen barco! ¡Vamonos! ¡Vámonos! 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 Tu límite recae ahí Ese es tu límite O sea, no me ha hecho una puta mierda y me he quedado quieto ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, eso fue el día 21 Vale Vale Yo es que ya no sé qué día y poco más ¿Cómo que hay una sandía amarilla? ¿De qué estás hablando? ¿Te lo habrán comprado así? ¿No lo que sé? ¿No lo harán comprado así? ¿No? 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 ¡Vamos a embestirlos! ¡Amarrad la javia y el juanete! ¡Desplegadla toda! ¡Sé que eres un buen barco! ¡Demostradlo muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! En mi puta vida he visto yo eso He pensado que hicieras la cubierta, la cáscara Digo, estaría un poco madura He visto melones así Pero melones, no sandías La gente, primer superbarco Cinco mil metros Cantad, cantad hacia la muerte De nuestros enemigos Puta pelo ¿Qué pasa? No podemos dejar que ese monstruo nos atrape A favor, capitán Hay un cargamento a la deriva, capitán Podía pasar ¿Qué pasa?